Mi nombre es Mayra Vieira, yo tengo 24 años y yo vine a CAIF en el 1996 hasta el 98, por ahí. Cuando me tocó ser mamá, tuve la oportunidad de que me invitaran a Oportunas y para mí fue espectacular. Nosotros comíamos con aquellos platos de metal que hacían pila de ruido, entonces llegaba la hora del comedor, era muy sonoro, ¿no? Y ahora ellos tienen todos sus platitos de colores y de plástico y todo, fue lindo. Han cambiado cosas. Sobre la alimentación en el CAIF, pienso que es algo súper equilibrado. Ellos están siempre pendientes de la alimentación de ellos. Los licuados son siempre de frutas, nada tiene azúcar. Las tortas son exquisitas. Yo siempre pido la receta y ninguna es a base de leche, por ejemplo, para tener la precaución de alguna intolerante a la lactosa, que hoy es muy común a los niños. Es súper equilibrado. Si me decís la palabra CAIF, a mí lo primero que me viene a la mente es cariño y seguridad. Aquel apretujón que yo siento, ¿viste? Cuando al principio, cuando tenés que quedarte sentada esperando aquellas dos horas, aquella media hora del periodo de adaptación, y que ella llora y tú, el primer instinto como madre es ir a buscarla de vuelta, yo pensar, no, acá está bien, acá está tranquila, acá la están cuidando como lo hacían conmigo. Y más que cariño y seguridad en el mundo que vivimos hoy, yo creo CAIF. ¡Feliz de febreroa CAIF! ¡Feliz de febreroa CAIF! ¡Feliz de febreroa CAIF! ¡Feliz de febreroa CAIF! ¡Gracias!